En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo confío en Ti. Eres mi Dios, me has dado vida. Y te doy gracias, Señor, por fijarte en mí. Gracias por amarme. Quiero glorificar Tu santo nombre. Quiero darte gracias, Señor, por todo lo que me has dado a lo largo de mi vida. Gracias por ayudarme en los momentos difíciles. Y gracias por haberme acercado a Ti, a pesar de mi poca fe y de mi indiferencia para contigo, Señor. Yo confío en Ti, Señor, como el único Dios omnipotente y todopoderoso, que no conoces de imposible, que eres amor, que eres misericordia pura, que nos amas sin límites y que perdonas nuestro pecado, por grande que sea nuestra miseria, porque Tú no desprecia. Porque Tú no desprecia es una oración hecha con fe. Y por ese amor, Señor, ante Ti me postro, por esa humildad con la que más recibes a pesar de mi maldad. Y te pido perdón. Yo te pido perdón porque confío en Tu amor. Y quiero sentirme amado, Señor, especialmente amado por Ti. Señor Padre, Señor Hijo, Señor Espíritu Santo, Dios Altísimo, mi Dios, vengo ante Ti en este momento tan difícil de mi vida, que solamente Tú entiendes, Señor. Solamente Tú conoces. Y solamente Tú podrás darme una respuesta a estas situaciones que me han robado la paz, a estas situaciones que me han robado el sueño. Solamente Tú podrás darle respuestas a las situaciones y los problemas que se presentan de los cuales yo no tengo control. Ni tampoco encuentro la salida. Y me impaciento, mi Dios. Y la fechanza del demonio es para que no crea y que dude. Heme aquí, mi Dios, postrado ante Ti, porque yo confío en Ti. Yo creo que Tú me hiciste. Mírame. Mírame, Señor, en este momento difícil de mi vida. Tiendeme una mano y hazme bueno. Cámbiame. Ya no quiero ser igual, Señor. Desde este mismo instante, mi Dios, quiero ser nuevo en Ti. Ven, Espíritu Divino de Dios, muévete en mí. Muévete, Señor, porque estás aquí, porque te siento. Ven y dale fuerzas a este cuerpo. Dale vida a esta alma, Señor. Enciende la llama del amor con ese fuego divino Tuyo, Dios, porque Tú eres amor. Y amor, clamo, mi Dios, para mí, para mi corazón, para mi alma, para mi mente, para mi lengua, para mis ojos, para mis palabras. Amor, oh Dios, que eres amor, inúndame, desbórdame. Acaba con la aridez de mi corazón, oh Dios, y permíteme amar ese amor que Tú me das, que yo tenga suficiente para dar. Tú, Dios, eres verdaderamente bueno. Eres bueno porque te fijas justo en aquellos más miserables, porque nos quieres dar una oportunidad. Heme aquí, ante Ti. Pecador, Señor, pecador, pero creo en Tu bondad. Eres misericordioso. Eres grande. Omnipotente. No hay nada imposible para Ti. Y aunque yo vea ante mí una pared gigantesca, aunque vea ese muro que nadie puede pasar, aunque sienta que la tiniebla me opaca la esperanza, y aunque sienta cadenas en mis manos, esas que aprietan y que lastiman, aunque mi mente se llene de miedo, de pensamientos oscuros, diciéndome que estoy derrotado. Cuando creo que ya no tengo esperanza, Señor, alzo mi mirada a Ti. Y te digo, yo creo en Ti. Y creo en Tu poder, mi Dios. Y prometiste auxiliarnos en esos momentos cuando ya el cansancio nos agobia. Prometiste ayudarnos cuando el cansancio del camino nos tirara al piso. Así como Tú, mi Dios, caíste con el peso de la cruz, hoy me ha tumbado a mí, mi Dios. Y yo confío en Ti, porque puedo, Señor, sentir Tu amor, porque Tú me amas, y porque Tú quieres levantarme y darme una oportunidad para enmendar mi pecado, para amar y para arrepentirme de cuánto pude hacer en contra de Tu ley, mi Dios. Declaro Tu palabra en mi vida, la hago mía, y enséñame, oh Padre glorioso, por ese calvario de nuestro Señor Jesús. Enséñame a agradarte. Enséñame a rectificar mis errores, y que nada ni nadie pueda nunca jamás apartarme de Ti, ni de Tu amor. Que nada ni nadie pueda separar mi mano de Tu mano poderosa, porque es a Tu lado que quiero caminar. Mi familia y yo estamos amparados por la fuerza de Tu Santo Espíritu, de Tu mano, y de Tus santas bendiciones, de esa gracia que fluye, Señor, que siga fluyendo, y seremos rodeados de salud y esperanza. A pesar del mal, y la envidia que puedas echarnos, y la ferocidad de aquellos que atacan cruelmente, sin respetar Tu ley, por ellos te pido, por esos corazones crueles, por esas almas que están acechadas y amenazadas a perecer eternamente, por ellas soy el de una plegaria, Padre, para que tengan la oportunidad de conocerte, de arrepentirse, de que sientan el dolor por cada contesta fea que dimos, cuando negamos un abrazo a aquel que sabíamos que podíamos levantar, cuando negamos una palabra de aliento, cuando negamos el pan al hambriento, cuando no calmamos la sed del sediento, de esas almas sedientas de una palabra, de aliento, de esperanza, de confianza, en que Dios nos levanta. Yo confío en Ti, mi Dios, y sé que me levantarás, aquí, mi Dios. Canto victoria como Tu gloriosa resurrección, mi Dios, así resucitaré yo en una nueva oportunidad que me brindas aquí en la tierra para prepararme y llevar a muchos esa manera hermosa de prepararnos para ese encuentro contigo después de esta vida. Que ya no haya miedo, que ya no haya tristeza, que ya no haya maldad, que podamos creer que verdaderamente nos esperas en aquel mundo nuevo y nos quieres buenos. Nos has llamado a todos a la santidad. Padre, en el nombre de Jesús me postro ahora para pedirte por mí. Tú conoces mi situación. Tú sabes bien que estos momentos difíciles para mí son muy dolorosos. Siento latigazos en mi espalda como Tú los recibiste, es mi Dios. Yo sé que mi pecado me ha arrastrado a esta miseria, pero a Ti clamo, glorioso Cristo, por tus llagas, por tu sangre preciosa, que corre sobre mi cuerpo y sanas y libera y purifica, oh sangre de Cristo, sangre de vida nueva. Lávame y séllame contra toda perversa potestada. Líbrame de los acechos del mal. Líbranos de la maldad de Satanás y sus demonios. Líbranos de todos aquellos perversos que traman trampas. Dios, yo confío en Ti y vengo a poner ante Ti mi dolor y mis sentimientos y mis confusas emociones para que Tú me sanes y Tú me ayudes. Señor, yo confío en Ti. Señor, yo creo en Ti. Padre, yo creo que Jesús es Tu Hijo y creo, Padre, que me has perdonado dándome una oportunidad de una vida nueva. Jesús, yo creo en esas palabras Tuyas de que un día nos veremos cara a cara. Yo confío en Ti, Jesús, que me ayudes. Vence Tú mis sirineos si mi Padre lo permite y ayúdame con mi cruz y muéstrame el camino y dame la humildad para rectificar. Gracias, Dios, porque Tú me darás la salida. Tú eres mi refugio en tiempo de necesidad. Tú eres mi abrigo en tempestadas de frío. Sólo Tú, mi Dios. Eres mi Padre omnipotente y que tanto me ama. Este que me ha dado vida y que a pesar de mi desobediencia me recibes como el Padre misericordioso y me perdonas como lo hizo mamá y como lo hizo papá. Aquí te presento, oh Dios Altísimo, a esos padres confundidos, seducidos por los encantos del mundo, auspiciados por Satanás y sus perversos demonios para cegarlos, llenarlos de soberbia, serle infieles a sus mujeres, descuidar a sus hijos, abandonarlos con excusas. Todo por un placer y por un poder que dura lo que dura la carne, que dura poco ante esa eternidad prometida por Jesús allá en la gloria eterna. Como ángeles seremos eternamente. No habrá más dolor ni más llanto ni más tristeza ni más enfermedad. Ayúdanos a creer, Señor. Gracias Dios porque Tú me vas a guiar y me vas a ayudar a rectificar los errores. Yo sé que a pesar de los problemas Tú tienes un plan maravilloso para mí y para cada uno de los que confiamos y esperamos en Ti. de los que clamamos, Señor, en la angustia suplicante que no demore Tu auxilio. y miro tus ojos y siento tu fuerza y en mí se mueve el Espíritu Santo y me restaura y me devuelve la esperanza y la confianza. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias. que tu bendición, Señor, alcance mis sueños y mis sueños y mis anhelos y dale paz a los corazones de los hombres. Yo creo, mi Dios, que veré Tu rostro porque Tú me ayudarás a enmendar mis culpas. Yo creo, Señor, que guardarás un lugar para mí en el cielo porque me harás manso y humilde de corazón. y pido por los que no creen y pido por los que no esperan y pido por los que no confían. Tú, mi Cristo Dios, ejemplo de humildad, ejemplo de misericordia, ejemplo de compasión. Aquí estoy, Padre. Atiende mi clamor, Tengo sed, dame agua. Tengo sed de Ti, mi Dios. Dame de esa agua que calma la sed para siempre. Dame de Tu Santo Espíritu en sobredosis. Y abrázame en estos momentos de oración y dame la confianza de saber que estás allí porque creo que me amas verdaderamente porque te siento porque eres esa fuerza viva que se mueve y que restaura. Eres ese nuevo despertar. Eres esa luz que brilla en el horizonte y que disipa los miedos. Tú, mi Dios, que todo lo puedes, eres fuente de esperanza y de vida nueva. aquí, aquí, con mis manos alzadas, me gozo de todo cuanto estás enviando desde ese reino maravilloso para fortalecerme. Creo, mi Dios, que vienen grandes maravillas en mi vida. En Tu nombre, Dios, confío porque eres bueno, porque ves, Dios, mi arrepentimiento, mi deseo de amar y de perdonar porque ves en mí mi deseo de creer verdaderamente, de creer que me amas, que existes en un lugar maravilloso llamado Reino de los Cielos y que un día, mi Dios, me tendrás allá. Ayúdame a no descarrilarme, ayúdame a apartarme de mi soberbia, de mis caprichos, de mis antojos, de mi inmoralidad y enséñame a caminar por ese camino a la santidad que me lleva al cielo. Dios, yo te doy gracias, gracias por cada nuevo día y por estos momentos que he reunido contigo, me lleno de fuerza y hasta a mí mismo me cuesta creer, Padre, que eres Tú que me levanta como levantaste a Cristo después de tres días. Oh, gloriosa resurrección, te espero. Oh, glorioso Padre, mírame con compasión y ayúdame a rectificar mis errores, ayúdame a enmendar mis culpas ahora que tengo vida, antes que se acabe mi vida, mi Dios, porque tampoco sé cuánto viviré. Yo te ruego, mi Cristo, ayúdame a ver donde no puedo por mí mismo, ayúdame a escuchar cuando no pueden mis oídos. despierta los oídos y los ojos de mi alma, que el Espíritu Santo me devuelva la fuerza viva de vivir agradándote, que en Tu nombre, glorioso Cristo, pueda vencer la tentación, esa que me aparta de la gracia de Dios. Oh, Dios, mi Dios, mi Señor, Jesús, gracias por tantas enseñanzas por Tu palabra y gracias porque estás aquí en medio de nosotros en estos momentos de tempestad. Te entrego esta pena, te entrego esta enfermedad, te entrego este dolor y esta tristeza. Tú igual me esperas en el cielo, mi Cristo. Dame la paciencia, dame la paciencia y la fortaleza para cargar con este peso si tengo que llevarlo, Señor, fortaléceme y si puedes sanarme y si puedes liberarme y si puedes ayudarme en esta necesidad que pongo en Tus manos, será un motivo más para glorificarte, santificarte y darte gracias y luchar por apartarme de aquello que no te gusta. Dame, mi Dios, luz, dame fuerzas. Fuerzas nuevas en Ti, divino Espíritu de amor porque de ahora en adelante quiero que mores en mí, dulce huésped de mi alma. No te apartes ni un instante de mi vida. Quiero que tomes control de mis pensamientos, de mis decisiones, de mis palabras, de mis acciones, de mi mirada, de mis gestos, que pueda imitar que pueda imitar a Cristo siempre y en todo momento. Gracias, Señor, yo te prometo, Dios, poder estar más tiempo contigo en estos encuentros maravillosos que junto a Ti puedo vivir y sentir solo y únicamente contigo tanta fuerza maravillosa que me levanta, que me mueve, que me inflama, Señor, que me eleva tu presencia, gloria y alabanzas a tu nombre y bendice, Señor, a cada uno de mi gente querida. Bendice a cada uno de mis hermanos alrededor del mundo, de esos que ahora de rodillas, Señor, aquel que tiene esa luz postrante y suplicante, escúchalo y derrama sobre ellos tu amor y atiende su clamor y bendícenos glorioso Dios maravilloso y eterno en abundancia que nosotros recibimos con amor y confianza en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, gloria a ti, mi Dios, alabanzas, alabanzas y gracias a tu nombre hoy siempre, amén, aleluya, mi Dios, te dejo mi tristeza, dame la alegría que viene de tu santo y divino corazón, este corazón de Dios que es amor, gloria a ti, aleluya, hoy y por siempre, y acuérdate, Señor, que yo confío en ti, Jesús, yo creo en ti, Jesús, yo confío en ti, te amo, te alabo y te bendigo y te doy gracias, amén. Amén.